hola hola amigos y amigas sean todos bienvenidos a este su canal tejidos lucecitas si por primera vez estás viendo mis videitos te invito a que te suscribas que activen la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos que me comentes desde donde me estás viendo para enviarles un saludito que me compartan y de antemano que dios me los bendiga a todos este día les traigo una bonita propuesta amiguitos está muy facilito y va a estar súper bonito mire son estas bonitas y hermosas esferas que les vamos a estar poniendo un imán en la parte de atrás para ponerlo en nuestra nevera amiguitos mire tenemos que decorar nuestra neverita miren qué bonita y bien facilita y la he tejido con unos poquitos los sobrantes que nos van quedando de los proyectos que hacemos entonces se lleva poquito material ustedes pueden utilizar el material que más guste o que tengan recuerden que esta lanita es del número 4 y es 100% acrílica la he tejido con el gancho del número 3.5 vamos a necesitar el un pedacito de imán las tijeras y el silicón caliente yo ya tenía estas dos haciendo rojito ahora voy a estar tejiendo una en un color diferente entonces miren vamos a estar tejiendo la en color azulito pero como les digo las esferas las pueden hacer de cualquier color amiguitos los invito a que se suscriban que me comenten desde donde me ven para saludarlos entonces miren la voy a estar tejiendo en el color azul vamos a hacer un anillo mágico o aro mágico como le conozca vamos a ajustar y vamos a subir tres cadenitas ahora con lazada vamos a hacer dentro del anillo mágico puntos altos con las cadenas llevamos 2 3 4 5 7 8 9 10 11 y 12 en total con las cadenas vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto muy bien lo que es aquí el anillo ahora vamos a subir nuevamente tres cadenitas y ahí vamos a hacer aumento en esta vuelta vamos a ver tejiendo dos puntos en cada punto llevamos 4 8 es 10 12 14 14 déjenme sacar más laneta 14 16 16 18 18 miren este lo que hizo 20 22 y 24 recuerden que tiene que tener exactos los puntos amiguitos ahora vamos a hacer un punto deslizado de en el primer punto y esto no se preocupe que al final lo vamos a cerrar bien volvemos a subir tres cadenitas y ahora vamos a hacer un aumento vamos a tener un punto solito después un aumento el aumento ya saben que son dos puntos en el mismo en el mismo miren punto solo ya saben el ruido aquí y hoy miren aquí ya me estoy comiendo el aumento amiguitos hay amiguitos tienen que fijarse a y al tejer el punto solito seguido de un aumento punto solo aumentó punto solo aumento esto lo pueden hacer para regalar amiguitos lo pueden hacer para venderse gana un dinerito extra y miren no van a gastar mucho material yo lo voy a hacer para mi nevera pero también podemos regalar a nuestra familia nuestras amistades ya navidad ya está cerquita amiguitos en el canal tengo videitos de otras cosas navideñas de posa platos posa vasos de flores hay muchas cositas pueden ir al canal se dan una vueltecita por allá me saludan y ven todo lo que tenemos ya tejido recuerden que yo soy salvadoreña pero vivo en nueva york muchas gracias siempre les agradezco a todas las personas que me comentan muchísimas gracias y a los que no se han suscrito suscríbanse y es de gratis amiguitos miren aquí ya llegué al final vamos a hacer miren ya llegamos al final y en la otra vuelta yo le voy a estar vamos a cortar aquí haciendo la cadenita miren ya tenemos la primera parte ahora vamos a poner el siguiente color miren yo voy a estar utilizando este color mostaza no sé si ponerle mostaza o ponerle blanco amiguitos no miren le voy a estar poniendo blanco creo amiguitos creo que blanco 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 entonces miren aquí donde he terminado vamos a ponerle blanco y vamos a subir dos cadenitas miren ahora vamos a hacer un punto deslizado vamos a subir dos cadenas un punto deslizado dos cadenas un punto deslizado y ese es como el bordecito que le hemos hecho a nuestra esfera nuestra bolita aquí voy a estar cortando los poquitos estos para que ya no me vayan a molestar miren subimos dos cadenas punto deslizado dos cadenas punto deslizado así la vamos a ir tejiendo miren que facilita miren amiguitos aquí ya se viene el frío amiguitos ya tenemos el frío en seguimos amiguitos este es el bordecito que le estamos haciendo ve que bonito ahí este es lo que hizo miren si ustedes la quieren hacer más grande le pueden hacer otra vuelta antes de cortar aquí si ustedes la quieren más grande le pueden hacer otra vuelta también los invito a que me sigan en mi instagram y por ahí me pueden mandar fotitos de las cositas que tejen del canal miren dos cadenas punto deslizado dos cadenas punto deslizado dos cadenas punto deslizado antes de llegar aquí vamos a contar que nos queden cuatro puntos entonces aquí está uno dos tres y cuatro voy a hacer uno más voy a hacer un punto deslizado déjenme sacar más lanita miren aquí me estoy haciendo el punto deslizado punto deslizado miren porque me quedan así amiguitos amiguitos miren me estoy comiendo entonces miren han quedado aquí cuatro puntos sin tejer vamos a subir aquí dos cadenas y vamos a hacer uno dos tres y cuatro miren contando las cadenitas se hacen cinco entonces vamos a hacer dos cadenitas vamos a dar vuelta y miren vamos a volver a tejer uno dos tres cuatro y cinco puntos y aquí yo he cortado si ustedes la quisieran hacer como para decorar su arbolito miren aquí pueden hacerles así cadenitas la cantidad de cadenitas que ustedes deseen la ponen aquí si la van a hacer como les digo para guintar y ya la pueden guintar acá en el arbolito pero yo la estoy haciendo para la nevera pero lo pueden hacer así también amiguitos miren acá la voy a pasar con la aguja porque miren que creen me volvieron a esconder la aguja amiguitos no la traje amiguitos entonces con la agujita la voy a pasar por la parte de aquí detrás siempre de los puntos vertiéndola un poquito y la voy a cortar le voy a hacer ahí un nudito miren para que quede un poquito más segura cortamos y aquí lo mismo miren vamos a cerrar del todo el anillo mágico le vamos a hacer ahí un nudito y vamos a cortar miren ya tenemos aquí lo que es la esferita ahora vamos a hacer lo que es la hojita miren yo ya tengo aquí una que va a ir ahí pero falta otra entonces vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a hacer 1 2 3 4 5 y 6 cadenitas vamos a hacer un punto bajo en el siguiente medio punto en el siguiente un punto alto en el siguiente medio punto y en este último vamos a hacer 3 puntos bajos 1 2 y 3 déjenme sacar un poquito de lanita ahora en el otro lado vamos a tejer medio punto un punto alto un medio punto y un punto bajo esta aldeanita la voy a cortar después vamos a hacer en el primer puntito un punto deslizado subimos la cadenita y cortamos ahora miren voy a cortar este que era el que veníamos perdiendo y aquí como esto va a ir pegadito le vamos a hacer otro nudito ahí pegadito miren así recuerden que esto va pegado con silicón entonces no se va a desprender miren ya tenemos aquí las hojitas ahora vamos a hacer lo que es la florcita y para eso voy a estar haciéndola en color amarillo pero como les dije ustedes la pueden tejer en cualquier color vamos a hacer una dos tres cadenas y vamos a hacer puntos altos hacemos uno dos dos cadenas hacemos un punto deslizado subimos dos cadenas uno dos puntos altos dos cadenas nos deslizamos dos cadenas un punto alto otro punto alto dos cadenas punto deslizado subimos dos cadenitas y miren esto lo vamos a ir haciendo por cinco veces dos cadenitas y este va a ser el último una dos cadenas uno dos cadenitas y el punto deslizado subimos una cadenita y aquí cortamos vamos a cerrar del círculo mágico despacito y lo vamos a ir acomodando la florcita miren amiguito me estoy dando cuenta que traje una hojita equivocada amiguito la traje de otro proyecto entonces me va a tocar hacer otra hojita amiguitos porque la que traje la traje de otro proyectito miren miren por el momento le voy a estar poniendo solo una para no hacer largo el video solo una le voy a poner pero lleva dos después le voy a estar colocando la otra hojita porque traje otra de otro proyecto entonces miren me equivoqué amiguito lo que vamos a hacer miren ya tenemos aquí primero le vamos a poner a la hojita vamos a tener que pegar una hojita y después vamos a pegar la otra miren aquí yo le he puesto aquí así la hojita después voy a estar pegando la otra por la parte de atrás miren aquí le vamos a poner el poquito de silicón y la vamos a poner en esta parte miren así ve como les dije después yo le voy a estar pegando la hojita porque me traje una equivocada amiguita eso puede pasar amiguita pero ya vieron que está bien facilito entonces miren aquí le vamos a estar poniendo lo que es en esta partecita el como se llama el imán aquí la vamos a tener sujetada para que pegue miren amiguitos está bien facilito amiguitos miren qué bonita ha quedado con los sobrantes de lanitas que tenemos espero que les haya gustado que me dejen su like que me comenten desde donde me ven que me compartan que Dios me los bendiga y nos vemos para un próximo tutorial bye bye bendiciones les ¡Gracias!